Andas diciéndole a tus amigas que nadie puede ocupar tu puesto ¿Cómo se mira que tú no has vivido? Porque tú tienes que aprender un resto ¿A poco quieres enseñarle al cura? ¿Cómo se reza un padre nuestro? Estuvo bueno que agarres la onda, me gustas mucho pero no te quiero Lo siento mucho desilusionarte, muy bien lo sabes que soy muy viejero Yo soy igual que los ratones viejos que muy seguido cambian de agujero No tiene caso discutir contigo porque te pones tan insoportable Ya te lo he dicho un montonal de veces, al premio gordo no vas a pegarle Si no te quieres morir de coraje, mejor lo tomas por el lado amable Tú te sacaste la lotería cuando lograste que yo te pelara Son muy pocas las que califican, aunque lo dudes pero es cosa rara Igual que tú muchas están sufriendo, que culpa tengo que te empelotar No tiene caso discutir contigo porque te pones tan insoportable Ya te lo he dicho un montonal de veces, al premio gordo no vas a pegarle Si no te quieres morir de coraje, mejor lo tomas por el lado amable